i hola amigos hoy vamos a jugar también una padecida con mi prima con mi prima luni Luli, bueno, a ver, puedo creas, bueno, ¿cuál? 9, 5, 1, 9, listo. ¡Listo! ¡Wow! ¿Listo? ¡Eh! ¡El todo! ¡El todo está girando! Luli, tenemos que ganar. Equipo, así uno gana y los dos ganan. ¡Uy! Tendré que alguien tocaba la nueva. ¡La nunca! ¡Estamos al lado! ¡Ya no! ¡Literal! ¡Yo fui primero! ¡Soy de vuelo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me puedo adelantar! ¡No! ¡Casi hago un ataque! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡Viva que la chingica es esa! ¡Oh! ¡La chingica es! ¡Ahí pone! ¡Ahí pone! ¡Ahí pone! ¡Ahí pone! ¡No estoy viendo! ¡Vas allá a segunda! ¡Segunda es el primero! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, vamos a ganar, ¿eh? ¡Luny, vamos a ganar! ¡Tenemos que seguir así! ¿Te imaginas que llevamos los dos al mismo tiempo y los dos llevamos por dos y medio? ¡Hay una de suerte! ¿Cómo vamos a seguir? ¿O si tenemos que no caer? ¡No! ¡Ahí ven! ¡Hola, Luny! ¿Cómo estás? ¡Luny! ¡Hola, Luny! ¿Cómo estás? ¡Pasé de suadito! ¡Clasificado! ¡Bien! ¡Los dos clasificamos! ¡Final! ¡La final! ¡Los dos! ¿Quién cae a dar? ¿Vos o yo o los demás? ¿Cuál toca da? Es que no tengo que el lavador. ¡No! ¡Bueno, sí! ¡Vamos a ganar, Luny! ¡Vamos a ganar, Luny! ¡Vamos a ganar! ¡Esta es la buena! ¡No está acá! ¡No! ¡Si sos una magra y un mago! ¡NO! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Gonote! ¡Gonote! ¡Sí, está si lo que me pongo! ¡Súcares de segundo! ¡Súcares de segundo! ¡Súcares de segundo! ¡No se puede perder! ¿Vuelas la primera vez que ganás? ¡Sí! ¡Uy! ¡Súcares de segundo! ¡Súcares de segundo! No ganaste porque yo justo me quedé en la cabeza y ¡pum! me caía lástima. ¡Uh! ¡La más fácil de todas! Vamos a decir que esto sí, yo te voy a adelantar. ¡Estamos ganados! ¡Noni! ¡Ya no! ¿Qué? ¡Espera que estoy grabando! ¡Espera que estoy grabando! ¡Espera que estoy grabando y yo voy a llegar! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Espera que estoy grabando! ¡Vamos! ¡Que no me hagas! ¡Así! ah mirame mirame me están mirando las vivitan ocho ah ah y ah 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 y ah ah ¡Tonis! ¡Ay! ¡Sigue facilita! ¡Sigue hyvin! ¡Sigue facilita! ¡Sigue facilita! ¡Pie ganado! ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Sigue facilita! ¡Gané! ¡Gané! ¡Porque es flower! ¡No es fácil! ¡Pero es fácil! ¡Es fácil ganar! ¿Aquí en la tele? ¡No! Dale, ¿seguimos Looney? ¿Dónde jugamos yo? ¿A dos? ¿No vamos a jugar cinco? ¡Tres! ¡Ahí estamos jugando! ¡Esta vas a ganar en la bola! ¿Te imaginas que gané yo? ¿Te imaginas que gané yo? ¡Ey! ¡Eso es fácil! ¡Es facilísima! ¡Estamos al lado, Looney! ¡No! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Ya no! ¡Voy a llegar eso! ¡Obvio! ¡Yo voy a llegar eso! ¡Yo voy a llegar eso, acá sí! ¡Sí! ¡Yo acá sí llego! ¡Ya llegué! ¡Ahí estoy! ¡Dale! ¡No! ¡Ahí estoy! ¡No! ¡Ahí estoy! ¡Dale! ¡No! ¡Se piso en la cabeza! ¡No! ¡Eliminado! ¡Nada más que la acercicé yo! ¡Encí me iba a segunda! ¡Había un diablo negro que el otro video me traicionó! ¡Un diablo azul! ¡No me va a traicionar este diablo negro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Yo lo negro! ¡Yo voy a llegar primero y voy a quedar el primero! ¡Ahí! ¡Ahí을 frage un balón! ¡Ahhh! ¡Te mi bra caso! ¡C què está saying! ¡é! ¡See, dodge Hens! ¡ Santísimo! ¡Ajá阿ig, ¡no! ¡Aquí está en el diablo negro! ¡Eso me traicionó! ¡El diablo azul me traicionó! ¡Rapán, mira! ¡El diablo negro! ¡No! ¡No! ¡Llegó segundo! ¡¿Por qué? ¡Llegó! ¡Un jabalí! ¡Sí, es jabalí! ¡El jabalí! ¡No, eliminado! ¿Te imaginas que también me gane el diablo negro? Me ganaría un diablo azul y un diablo negro si me ganaría el diablo azul. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¡Es buena para ganar! ¿Me estás viendo? ¡No! ¡Losotros! ¡Losotros! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! El Diablo Negro no me gana nada, ¿eh? ¿Escuchaste, Looney? Ahora me ganaba, ¿te imaginás? ¡No! 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 ¡No, no! ¿Quién ganó? ¡Ah, quién ganó! ¡Quién ganó! ¡No! ¡Oh! Por lo menos no fue el Diablo Negro. ¿Vamos con una más? Bueno. Bueno, amiguitos, lo único que yo no quiero jugar ahora será. Así que luego vamos a terminar el video. Lo único que ganó una vez, ya no sé cuántas veces gané. Como el otro video, lo jugamos tres veces. Espero que les haya gustado, déjenle de like y suscríbanse. ¡Chao, amigas! ¡Ostras. ¡Orgún Channel! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¿America,atten Dahe? ¡Profi bideinal, mero! ¡Suscríbete al canal! ¡Corred el canal juicio para detenerse! ¡Entre a todos todos!